I got it, I got it. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Bueno, mire, aquí está todo listo. Le hacemos la entrega del exmandatario Manuel Zelaya Rosales, mejor conocido como el comandante. Es un placer trabajar con las autoridades hondureñas y están haciendo una muy buena labor en extraditar al ex presidente y comandante Manuel Zelaya Rosales. Es una injusticia lo que están haciendo los Estados Unidos a mi familia. Y en este momento me voy a cadena nacional. Nosotros, como agentes de la DEA, no poder ayudarle en este momento. Las investigaciones, evidencias recopiladas por el gobierno norteamericano indican que el ex presidente Zelaya es una persona que es participante en el narcotráfico. Por favor, venid conmigo, Manuel Zelaya Rosales. Vamos a despozarlo de lo que anda en esta mochilita. ¿Qué tú traes aquí? ¡Oh, my God! No, no traigo nada ahí. ¿Poderme explicar qué es tener todo este dinero? ¿Para dónde ir con mucho dinero en dólares americanos y pesos hondureños? No sé, fue una ciudad de ITS, ¿correcto? Un accidente que ese dinero apareció aquí en Rosillo. Yo no sabía, no me daba cuenta de todo eso. Este dinero, mantenerlo aquí para ir a una investigación y poder ver el procedente del dinero. Muchas gracias nuevamente. Y usted irá a Nueva York a comparecer ante un juez. Es una injusticia la que están cometiendo contra mí. Yo soy un campesino. Mire, mire mis botas rotas, mire, ve. Mi sombrerito. Observe usted mi bicicleta, mire, ve. Para que usted vea que yo soy un campesino, trabajador de campo, pues, para que me entienda mejor. El gobierno americano tiene muchas evidencias en su contra, señor Zelaya. También en Estados Unidos está la compra que usted autorizó para un caballo, Freesham, en 120 mil dólares. Cosas que usted tiene que comparecer ante la justicia americana. Pero eso es un accidente también, señor de la DEA. ¿Por qué se lleva mi marido si los narcotraficantes son los cachurecos y los hernández? Señora Xiomara Castro, ellos están pagando en Estados Unidos en una prisión de Nueva York. Los delitos por los cuales han sido acusados el señor expresidente, su esposo Zelaya, tiene que comparecer ante la justicia porque recibió mucho dinero del narcotráfico a través de su apoderado, que es el hermano de él. El gobierno americano lo que quiere es darle golpe de Estado a mi gobierno, pero yo no lo voy a permitir. ¡Me voy a cadena nacional! Bueno, muchas gracias por la entrega del señor Rosales. Es un honor para la DEA poder trabajar. Esperamos que a través de la embajada norteamericana y hondureña sigamos combatiendo el narcotráfico. Me dirijo al noble pueblo hondureño por un video que anda circulando en redes sociales donde se involucra a Manuel Zelaya Rosales en actos de corrupción de narcotráfico. A comparecer, por favor, con este dinero que usted lleva en su bolsa. De nada sirve que me extraditen porque pronto voy a regresar, porque soy inocente, ¿correcto? Y ellos no volverán. De todo lo que se le acusa es inocente, nunca ha agarrado dinero de esas dichas organizaciones y del dinero que le encontraron en la mochila fue una trampa que los tendieron. Señor Zelaya, no poder discutir aquí, tener que subir al helicóptero privado, que tenemos para poderlo llevar a un juez, ¿correcto? Incorrecto. Lo que quieren es darle un golpe de estado a mi gobierno. Y vamos por cuatro años más. Estamos llegando ahora mismo, estamos llegando, estamos llegando. Todo está listo. Y un mensaje para el gobierno americano. Nos van a derrotar el gobierno actual, porque el pueblo hondureño está con nosotros. Señor, por favor, acompañarnos a la camioneta también. Nosotros tenemos que despojarlo de todo, estar todo bien en orden. Los documentos ya están firmados. ¿Qué no tiene mi comandante? Señor Zelaya Rosales, a conocer Estados Unidos, un país muy importante que quiere combatir la delincuencia a nivel mundial. Por favor, Rosales. Señor Zelaya, ¿me permite hacer una llamada a mi comandante, Nicolás Maduro de Venezuela? Eso no está permitido, Rosales. De hecho, el avión presidencial que tiene el presidente de Venezuela está decomisado en Estados Unidos. Él también será el próximo, ya que son muy íntimos amigos, en acompañarlo en la misma celda para que sean vecinos. Por favor, let's go, let's go. He dicho, caso cerrado, aunque ese es un caso abierto que tiene Mel por andar agarrando dinero sucio.